En la mañana de este lunes 8 de julio del presente año, la Coordinadora de la Unidad de Recreación, Deportes y Cultura del municipio de Jambaló se reunió con su equipo de trabajo y algunos directivos de la Junta de Acción Comunal del Corregimiento La Mina, con el objetivo de finiquitar la preparación con miras a la tercera semana cultural a llevarse a cabo en esta localidad durante los días 4 al 8 de agosto, en donde por tercera vez estará haciendo su presencia América Anza con más de seis países en la noche del domingo 4 de agosto, en la apertura de la tercera semana cultural. Así habló para el sistema informativo Hechos del Día la profesora Sonia Dagua de la institución educativa Cuespillayat. Primeramente agradecerle a la Administración Municipal de Doña Floril Batroches por tenernos en cuenta en esta actividad tan grande que es lo de la semana cultural que empieza el 4 de agosto. Entonces tenemos la presencia de algunos países que son Bolivia, Paraguay, Venezuela, Panamá, República Dominicana. ¿Qué está listo y qué le hace falta? Pues creo que ya con las tres reuniones que se han hecho con Ingrid y Lorena Pazú, ya está en un 85% ya listo. Esperamos que el porcentaje último que nos queda sea de mayor y podamos hacer los últimos retoques para que la actividad nos quede en un 100% bien. Por su parte también, Ingrid y Lorena Pazú habló sobre la participación de las Juntas de Acción Comunal de la Zona Media. Han venido participando los presidentes de la Zona Media y las Juntas de Acción Comunal para la preparación de los stands y ha sido un trabajo muy bonito en estas tres reuniones. Este lunes nuevamente nos volvemos a reunir, digamos, para ya sacar conclusiones de esta semana cultural. Sistema Informativo Hechos del Día, con la información más completa, veraz y relevante del Departamento del Cauca.